la vida es una experiencia extraordinaria que tú puedes vivir de la mejor manera pero eso depende de tu actitud frente a los retos que ésta te presente dios ilumine tu camino y te colme de bendiciones y todo el bienestar posible bienvenidos el vídeo de hoy refranes sabiduría popular para entender acertadamente el contenido de este vídeo debemos saber qué es un refrán los refranes son frases breves de origen popular repetida tradicionalmente para expresar un pensamiento moral un consejo o una enseñanza a continuación te presento un grupo de refranes espero sean de tu agrado en boca cerrada no entran moscas quiere decir que en ocasiones es mejor no hablar para evitar problemas ejemplo cuando nos metemos en una conversación de otra persona o aconsejamos de manera inapropiada a alguien a caballo regalado no se le mira el colmillo este se utiliza en ocasiones cuando recibimos un regalo y no debemos detenernos a reparar en calidad clase de objeto o precio sino recibirlo y aceptarlo con agrado en casa de herrero asadón de palo este se refiere a alguien que ejerce una profesión u oficio y en la calle o en partes distintas a su casa hacen cosas extraordinarias maravillosas pero ya en su entorno no se destacan o no se esfuerzan de la misma forma a otro perro con ese hueso se utiliza cuando sentimos que alguien trata de engañarnos con mentiras y lo invitamos a que se las diga a otro al mal tiempo buena cara este refrán nos invita a mantener la buena actitud frente a las situaciones difíciles conservando la calma para lograr superar fácilmente el problema presentado árbol que nace torcido jamás su tronco endereza se refiere a las personas que no tienen una buena formación en valores y siempre andan por el camino equivocado o haciendo mal a los demás debes enseñar a pescar pero no dar el pescado este se utiliza para llamar la atención a alguien cuando enseña alguna ciencia labor o trabajo a alguien debe explicarle cómo se hace y darle todos los consejos necesarios para hacerlo bien pero no hacerle dicha labor agua que no has de beber déjala correr cuando algo no es de nuestro interés o no es nuestra responsabilidad no debemos inmiscuirnos en eso y dejar que lo haga quien le corresponde al mal paso darle prisa este se utiliza cuando tienes que hacer algo que no es de tu agrado o que representa un reto bastante difícil es mejor hacerlo rápido y salir de él buen cobrador mal pagador se dice las personas que están prestas a cobrar cuando alguien es a deuda pero cuando es lo contrario no responden y eluden el compromiso no cumple como vemos estos refranes hacen parte de nuestras costumbres de nuestra cultura y por eso me pareció importante hacer una serie de vídeos para compartir estos refranes de la sabiduría popular si te gustó el vídeo espero tus comentarios y me gusta y además te invito a que te suscribas a mi canal ayúdame a crecer en youtube gracias y dios te bendiga